Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Pago de servicios públicos y privados, recargas. En Récord lo hacemos fácil, para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.834, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 29.69. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Cuando recargas en Récord, siempre estás conectado. Recarga nuestras frutas de venta, tu operador favorito de datos o minutos. Las balotas se han detenido. El número uno en la primera balota. El número seis, segunda balota. El número cinco, tercera balota. Y el número uno en la cuarta balota. Uno seis, cinco uno. Dieciséis, cincuenta y uno es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número dieciséis, cincuenta y uno. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Los Córdobas, Departamento de Córdoba. Cuegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.